La política pública está para cambiar la realidad, para construir una realidad más justa. Y en ese sentido, Luli, hablabas del sistema educativo, quiero decir algo que me parece central a esta discusión. Es importantísimo el regreso de Conectar Igualdad. Ahora, que Conectar Igualdad traiga el sistema operativo de Microsoft, el paquete de ofimática de Microsoft, va a contramano de esto que hemos estado hablando. Estás dándole penetración a todo el sistema educativo, a una empresa que ha tenido larga trayectoria de uso de posición dominante, de consolidarse como el sistema, lo que decías recién, de esta naturalización de usar una computadora, de saber usar Microsoft, va a contramano de las políticas de soberanía tecnológica, de desarrollo nacional, de frenar el drenaje de divisas, cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual, teniendo sistemas operativos libres que generan muchas más capacidades propias. O sea, la intervención del Estado no es solo en la regulación de competencia, en la legislación y demás, sino en estas cosas que no son pequeñas, que tienen que ver con hacia dónde mira el sistema educativo, o sea, hacia fortalecer las capacidades locales o entregarle el sistema educativo a una de estas corporaciones de las que estamos hablando. Santiago, hay condicionamiento.